hola 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 chicas hoy es festiva en sevilla porque es el día del corpus que aquí se celebra mogollón sobre todo por la mañana temprano que hacen una súper procesión pero yo no he ido yo me he venido a mi oficina a darle una vuelta a ver qué os enseño hoy pues sois tantas las que luego me pedís mirar básica blanca chicas las básicas siempre vienen genial es algodón puro y están súper bien para porque son de mucha calidad quedan súper monas bueno un lencero platicado así para la que tenga una fiesta un concierto algo así chulo este es una talla 36 tampoco es más pero bueno tenéis muchas nenas que tienen fiestas ahora sois vosotras una fiestera yo que sé alguien lo necesitará hay que enseñarlo y este me encanta este se queda en 15 euros lleva así volantito y mirar chicas buenísimo hoy estoy contenta así que vamos a animarnos un poquito y si estás triste o estamos un poco de bajona anímate sonríe engaña a tu cerebro que ya sabes que 10 minutos riéndote se te olvidan las cosillas y venga vamos a tirar para adelante que es jueves dicen que tres jueves hay en el año que son súper importantes pues ya sabéis hoy es uno de ellos y aquí como se celebra antes se celebraba en todos lados yo me acuerdo en mi pueblo que también se celebraba pero ya pasa otra historia nos vestíamos me recuerdo cuando yo me vestí de comunión bueno chicas esto es una cazadorita de lino que es súper chulísima me encanta porque porque es gris perla la remangas un poquito y es súper ponible para estos días ahora que todavía que si refrescamos la noche que si por la mañana voy al trabajo y tengo frío carona súper bien esta es no sé cómo está aquí todavía porque me encanta vale ya sabéis que para preguntarme tallas precios y todo me escribí rápidamente un mensaje yo contesto rápido pues yo soy así muy rápida y esta que no se quiere venir con ninguna esta se quiere queda aquí conmigo mira siempre se quiere siempre digo lo contrario voy al contrario esta es una súper mona piquito botones pero igual y si ya queréis una falda hippie longa esta chica esta es verdad que no da mucha talla bueno tampoco todo el mundo tiene que encontrar a la persona adecuada que lleva su nombre que está cuánto de talla pues una 38 40 1 42 yo creo que también cabe no obstante medimos y vemos es preciosa que sí con blanco con gris bueno chicas pantalón pareo mira lo que me ha parecido por aquí que estos pantalones son geniales si es verdad que no dan mucha talla dan hasta 1 42 pero son divinos son pantalones pareo porque llevan esto aquí y son muy fluidos lavado y preparado no necesitáis ni plancha ni nada bueno este conjunto blanco vamos al lío que viene montepío no este no siempre lo digo más este es el pantalón pareo blanco me re lío carola que se te va la pinta se me va de vez en cuando se me va si es que llevo muchas cosas para adelante no sabéis todo lo que yo llevo para adelante así está la cabeza que de vez en cuando he hecho a uno pero bueno vamos adelante caminando y no mirando atrás y oye que ya está que no hay problema chicas hay cosas bueno lo que tenéis que esto es una chucho para las que estáis ahí de salud regular tía hay que ser muy positiva porque la cabeza siempre ayuda vale así que ponerlos positiva esta es la cazadorita en beige de lino me encanta mira qué buena dice tú venga que me voy corriendo para allá para acá que voy a dar un paseíto buenísima esta me la probé hace poco pero está en color beige no sé si fue la que me proveo la gris caso que me gusta mucho veis para la playa también muy guay te puedes dar un paseíto con ella perfectamente con un tirantito estiloso si le metéis un rollo así elegante pero informal también me gusta es muy bonita y además está muy bien hecha esta está divinamente hecha hay cosas que ya sabéis que luego siempre digo pues esto sí merece la pena esto no pues esto una de las cosas que merece la pena bueno a ver conjuntito mirar qué nueva entrada tengo que esto os encanta todavía hay por ahí muchos eventos que cubrir y esto es de hilo vale es súper bonita la falda no es un plisado es como recta pero parece pisada y el jersey de hilo es una monada la manga por el codo y se adapta porque como es punto se adapta muchas tallas esto por ahí vamos a ver último pantalón de estos cargos en lila sé que muchas de vosotras sois súper aficionadas este ya se quedan 10 euros así que la que lo pida se lo llevo de vez en cuando me gusta poner una oferta a ver un lencero con manga sois muchas las que os gusta este tipo de lencero porque os da un poquito más de talla este en concreto es una talla una 46 se queda también en 10 euros mirar qué mono y el collar incluso súper bonito este collar es de estos que llevan el nudo que te da un aire súper guay el otro toque el collar 10 euros también mirar chicas esta es una de estas que tengo por aquí de las básicas que se queda también las chaquetitas en 10 euros veis en malva no da mucha talla esta es una 38 40 pero mira para las que soy así delgaita y necesitáis un toque o vais al trabajo porque luego ahora con los aires acondicionados en las oficinas las pobres mías pasan un frío que no vea lo paso yo y soy yo la que que lo pongo y lo quito y algunas veces digo como en fría al aire por dios en las cosas que tiene el verano mirar este lila para las nenas te digo una cosa que es que te haces así es chulísimo es para vuestras nenas a partir de 12 años vale súper bonito talla pequeñita bueno esto es un pantalón que es la mar de mono y es súper fluido mirar esto es de punto de seda caídito esto siempre me gusta mucho porque esto le metes encima a cualquier cosita y mira me gusta hasta con el estampado arriba verdad hace un contraste súper chulo este conjunto que me he probado y es muy guay porque porque tiene dos partes parece un vestido mirar la falda da bastante el top da menos el top de aquí yo diría que una 95 o raspándolo así pero esta mira entonces me gusta mucho porque así suelto parece muy hippie te puedes dar también aquí un pechisquito y lo ves así y no sé vaya ahora fresca y me gusta un montón tengo otro color por ahí que lo voy a enseñar bueno mirar lo que tengo aquí está de gasa es una pasada color caldera súper bonita lleva su forrito de esto con un poquito de lentejuela abajo súper estilosa esta me gusta mucho también ya lo voy a ir poniendo también tenéis la misma negra vale la manga mirar cómo es muy bella está muy bonita bueno estos son los de piquito que salen a 20 euros que están geniales porque porque se adaptan a todas son así como un poquito más grandullones pero es que esto queda son un punto precioso son básicos que además me dan un estilazo esto me gusta mucho para las que sois más aquí estoy yo mirar tenéis el top vale el top da una 48 50 y el kimono también pero bueno ya sabéis que estas cosas aunque queden grandotas quedan muy bien me lo voy a probar yo para que lo veáis a mí esto me gusta hasta mira le coges aquí le coges aquí le haces así y ya tienes un top un kimono así súper bonito también muy chulo la verdad queda muy bien y hombre son prendas que al final te la echa por los hombros te quitan poquito lo que es el fresquete de aquí en verano quedan muy estilosa porque esto te da un poquito de empaque y los kimonos siempre quedan bien tienen sus épocas de más y menos pero un kimono es que siempre es alegría pura de vivir y sobre todo el naranja combina con fucsia me encanta me recuerda a los colores de la india y es como más alegría pura de vivir bueno os enseño este también que me queda por aquí es súper bonita mirad tengo esta rebeca verde que ahora muchos me estáis preguntando por rebequitas verdes esta me la probé yo allí para una clienta y mira qué mono el conjunto de hilo con el top vale esta es una talla 46 48 y mirad y la rebeca para llevarla así abierta es genial queda muy mono bueno camiseta piscinera deportiva mirad qué chula da mucha talla muy simpática muy playera algodón súper increíble es de 15 euros vale super guay de precios bueno ayer os dije que tenía una por aquí fucsia mirar este es el fucsia yo creo que esto lo enseñé ayer no sé hablé de eso no lo enseñé en azul marino en verdad bueno pues mirad este es el conjunto igual que el lila en rosa fucsia esto es de hilo esto es una maravilla chicas pero una maravilla mirad qué bonita la falda luego te puedes poner la falda con un satinado con un top esto te lo puedes poner con cualquier pantalón blanco tiene un montón de puestas estos conjuntos de hilo y estos que quedan también muy monos este salen 15 el otro sale 20 y 20 cada pieza 20 la falda de 20 la parte de arriba y este 15 vale bueno lencerito negro talla grande que muchas de vosotras siempre me lo pedís esto es una 48 vale y una 46 también porque como muy fluido y queda estas cosas así fresquitas y un poco sueltas quedan mejor el collar es una monada chicas voy a dar largo de corales que es que está tan en tendencia que se ha hecho viral bueno me queda por aquí un pantalón de botones son muchas las que soy muy aficionadas toda para una 46 vale es de tiro alto y queda súper mono y esto te pone tú una alpargatilla de los romano un poquito y te pones tu top blanco encima y no sé me gusta también hay mucha gente que se va de viaje por europa y necesita este tipo de pantalón para ir cómoda porque como son que no aprietan nada bueno chicas playeras mirad qué falda más monada esta es para las que están canegis espero que me encanta y para las nenas no sé la veo tan mona súper bonita bueno mirad lo que aparece por aquí un top rojo prueba virtual este es bonito este para combinar con cualquier traje cualquier cosa así y luego lleva el tirantito este ancho que te da lugar de ponerte el sujetado sin problema así que atención chicas del cero más chiquitín este es uno de manga larga para las que necesitáis negro es de algodón vale es súper bonito está muy bien hecho porque hay muchas que lo necesitan sobre todo las chicas mías del norte tienen un frío y algunas veces que hay que llevarlo por la noche mirad esta blusa preciosa lleva aquí el nudo yo le he puesto un collar para que lo veáis de talla me da para una 46 48 vale y eso por supuesto que no puede faltar el último kimono azul marino chicas esto es una monada mirad lo tengo combinado con el mismo que antes que tengo dos del rojo este de tirantito tengo dos y esto me lo pruebo para que lo veáis esto no da calor y tengo un tipo de público que le encanta tapar un poquito el brazo aunque se siente más frío le da o tal no es el color adecuado porque voy como de negro pero veis queda bien si es mono entonces éste también es muy mono eso por aquí bueno falditas chiquititas que me gusta mucho el otro día os enseñé los tops y hicieron furor pues estos son las falditas chiquititas vale éstas salen a 15 para las nenas son geniales ahora que empiezan las épocas de piscina y playa está muy guay porque se secan muy rápido entonces aunque se las mojen un poquito tú sabes lo típico está siempre secado en dos minutos bueno pantalón de seda súper bonito chicas este da para unas 46 es ideal muy fluido tiene un juego que te marea un poco pero es muy mono y este blanco y negro que a mí también me gusta mucho yo tengo una falda de este estampado me chifla este da un poquito más de talla este da hasta 1 48 incluso yo digo que meto aquí unas 50 porque luego al final te pones cosas bueno el negro de puntos de seda este tiene mucha caída queda muy bien se adapta muy bien chicas no transparenta que eso también gusta mucho y es finito bueno camiseta chula a ver para mis curvis mirar que mona y el tejido este de algodón tipo toalla que me parece como una sudadera así mona este es igual que el que os enseñaba antes en una azul azafata que me chifla mirar chicas qué bonito y bueno este lo tenéis también el de lunares en azul marino vale que esto lo enseñaba antes con el fondo negro pues este con el fondo azul estos de punto de seda están súper bien porque para todos los días no sabéis lo bien que lo cómodos que son los fresquitos se lavan y se estrenan cosa que nos gusta bueno ahora os voy a enseñar un conjuntito que me gusta a mí mucho mirar chicas este también con una falda queda súper bonito este top es ideal y está en todo última chaqueta blanca vale está con un poquito de encaje es así como muy apretadita queda muy bien pero mira es una chaqueta blanca una americana diferente una blazer diferente me la voy a probar para que la veáis vale se queda en 20 euros que está genial y oye nunca se sabe para qué se puede necesitar pero estas cosas nunca viene más tenerla de fondo de armario simplemente mirar veis es guay aunque sí bueno esto lleva aquí el imperdible este que tenéis aquí que a ver si soy capaz como se va notando la vista con mi edad ya en ya no veo yo igual antes veía de cerca como un lente porque yo siempre he sido miope y no lo he contado nunca pero yo me operé de la miopía y la verdad es que acabé muy contenta pero ahora claro ya con la edad que tengo pues me está entrando la plebicia esta que entra y al final me voy a tener que operar otra vez con el tiempo no sé me da miedo a mí me da más miedo ahora las operaciones se oyen unas cosas bueno chicas mirad este es el lencero típico que yo me pongo para todo cuando necesito ponerme un cero negro porque éste se lavan nada se prepara un poquito así de un resto última chaqueta que se quedan 15 euros esta que mona esta es tipo kimono así que si la quieres ya sabes pídela y mirar camiseta de esta vez la es y súper guay estas se quedan 10 euros bueno esto es el 6 me encantan chicas todos el 6 para la playa para ponértelo ahora voy a hacer la prueba virtual que os gusta mucho vosotras mirad esto es así no sé se adapta súper bien te pones un vestido negro y el 6 encima ya os he dado muchas ideas muchas veces con los tirantitos finos hay que hay que ser diferente esta es de 20 euros también esta es la típica para una canijilla es blanca de lino súper bonita este año he traído yo más chaquetas que otros años verdad otro año no traigo no bueno mirad que el encero azul marino más lindo este chiquitito este como para mí vamos no es que sea yo muy chica pero yo tengo una 38 de parte de arriba y este es el negro veis con la estrella dorada que también me encanta porque es de hilo así tipo red muy guay este qué pasa que me lo he probado y he dejado la manga metida cosas típicas en mí diréis que me voy como las locas que no soy profesional algunas veces chicas muchas me conocen ya mucho pero para las nuevas os digo que yo estoy sola yo no trabajo con nadie yo soy una pequeña autónoma que intenta sacar a las niñas adelante y trabaja mucho eso sí y además es que lo de los autónomos es mortal tenemos que estar todo el día trabajando para verle un poco la punta porque si no es que no le ven las puntas pero bueno estoy muy contenta porque porque a mí me encanta esto me encanta enseñaros ropa vestido daros ideas entonces este negro es muy mono este da una 42 vale sí es bonito y este pero es una tela como más con viscosa este sin embargo punto de seda este es ideal vale y nada pues deciros que muchas me preguntan si queréis saber de mí voy a cumplir este año 49 49 años ya un me gestorio pero bueno está bien tampoco hay que cumplir años cumplir años de salud esa alegría es vivir la vida y oye que hay que vivir la que no se sabe entonces quién sabe los accidentes las cosas hay que disfrutar tenéis que vivir la vida muy a fondo mira está que bonita esto se la enseñaré a una clienta mía y me encantó está la típica fluida para eso para meter debajo una camisa un pantalón que no sabes qué meterle y este es un chalequito chicas está abierta para poner debajo bikini todo lo que tú quieras bueno de estas grandotas de lino que dan mucha talla pero también para las canijas también nos valen estas tengo estos dos colores verde lima y blanco me encanta bueno pantalón beige de punto de seda que este es como el que os he enseñado negro que tiene una caída brutal y queda muy bien esto para tiramillas salen en 15 euros vale se han quedado ya rebajados porque ya son los tres últimos que me quedan esta falda es preciosa da mucha talla mirar una talla tremenda y a las canijas también le queda muy bien porque tiene mucha talla mucha tela y la tela así este año se llevan las faldas con mucho vuelo muchísimo queda muy bonita a mí me gusta además tiene un color coral que anima a las ovejas a las ovejas que hay que animarla de vez en cuando a todos nos tenemos que animar todos bueno este es muy bonito también y nada deciros que algunas veces me río mucho con los comentarios que me ponéis porque pienso digo soy súper cariñosas en general pero también hay gente que se para poner unas cosas que digo que curioso cómo puede sacar tiempo para escribir esto pero me hace gracia no me lo yo no me lo toma madre me ayuda además hay cosas que hay que corregir cualquier crítica siempre viene bien hay que ser constructiva mirar estas chicas que ésta se nos ha colado que la tengo yo aquí hace un tiempo y no la he enseñado por favor y es preciosa pero es que mira cómo es esta rosa puede tener un color más bonito me encanta bueno estas son para mis meninas chicas que les va a gustar mucho mirar estas son como un poquito con una telita ahí de brillo que queda genial y esta es la típica marinera veis esta talla para mis curvas así no es muy larga que a mí eso también me gusta mucho y bueno esta es como la que os he enseñado antes que os he dicho pero mirar qué color por favor puede ser más mona y bueno tenéis también el kimono grandujón este lo tenéis también en negro que antes os lo enseñé al principio del vídeo en naranja me queda todavía algún pantalón satinado vale que estos son también de los de salir muy chulo este talla 46 48 luego también queda esta falda azul marino que me parece súper bonita está a mí me gusta hasta para ponerme la patología ya sabes que yo aquí vengo muy informal hay días que me da por arreglar pero ahora ya en verano bueno camiseta de algodón buena está muy bonita mirar y además de talla anchota y cuello de pico y bueno ahora os enseño un conjunto que a mí me gusta mucho y lo veo súper fresquito y súper veraniejo mirar esto es súper fresco y la verdad que queda muy bien a ver si consigo hacer lo que quiero carola veis es túnica anchota para unas 52 54 y pantalón también muy ancho para 52 54 colorido en vuestra vida chicas vivir la vida loca que no quieres ese porque dice que es un cuadrado y le quieres meter uno más largo con el mente es este mirar súper estiloso para una comunión para cualquier cosa para una cena con una boda sólo podéis poner lo que queráis y bueno por último un guardapolvos que tengo por aquí azul muy mono y esta capa verde que las capas han vendido se venden solas las capas claro ahora hay mucha boda y mucha puesta de largo y mucha muchas cosas en general muchas bodas de oro vienen muchas clientes que tienen bodas de oro bueno chicas esto es lo último de lo último que me pruebo hoy me empeñé a probarme las cosas azules con el conjuntito este negro que no pega nada pero bueno mira para que veáis cómo queda vale bueno mañana más chicas mañana viernes y sigue operativa disfrutar navidad y nada feliz corpus